Muy buenas noches amigos de El Crítico Político, les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como El Crítico Político, en Twitter como arroba ser rion bajo político y en YouTube como Crítico Político Oficial. Nuestra página web vida en mex.blogspot.com sigue en línea aunque está completamente vetada de Facebook. Si ustedes quieren pegar un link de vida en mex o quieren entrar desde el link que está en el propio perfil del Crítico Político, Facebook no los va a dejar entrar. Lo mismo sucede con Instagram aunque, repito, nuestra página web sigue en línea. También tenemos nuestro sitio alternativo a crpolitico.blogspot.com, sitio que sí nos permite publicar en Facebook y es el que estamos promoviendo. Les pedimos que nos ayuden con sus visitas a hacerlo crecer. De antemano, muchas gracias. Vamos a comentar, ir comentando y destrozando estas declaraciones totalmente hipócritas de Lorenzo Córdoba Bionelo, presidente del Instituto Nacional de Electoral, quien pretende tener poderes supraconstitucionales y supragubernamentales para poder armar las elecciones a su entero antojo y satisfacción. Vamos a irlo comentando paso por paso. Adelante, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? A partir de este lunes 22 de marzo y hasta el próximo día 29, se llevará a cabo el registro de las candidaturas a la Cámara de Diputados que presentarán los partidos políticos y coaliciones en el proceso electoral en curso. Se trata de un procedimiento previo al arranque de las campañas electorales federales previsto para el 4 de abril próximo. Para el registro de las candidaturas, la ley establece una serie de criterios y requisitos que deberán cumplir tanto las personas que aspiran a una diputación federal como las fuerzas políticas que las postulen. Una pregunta. Y si antes de exigir que otros cumplan con la ley, ¿por qué no tú empiezas por cumplirla y aceptas de una vez por todas lo que dice la Constitución, que es que nadie puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no te aplicas ese artículo de una vez y te dejas de estar sacando amparos y teniendo todo tipo de pretextos para seguir conservando tus privilegios económicos? Entre esos criterios destacan los de paridad de género, que suponen medidas como la alternancia de género en las fórmulas de las listas de representación proporcional, el hecho de que al menos en dos circunscripciones dichas listas sean encabezadas por mujeres, así como la conformación de fórmulas con propietarias y suplentes mujeres para evitar de esta manera que una solicitud de licencia le quite a ellas un espacio de representación en el Poder Legislativo, como pasó con el lamentable caso de las así llamadas Juanitas. Sí, claro, porque pues las mujeres no son tranzas, las mujeres no son corruptas, y pues hay que darles espacio a las mujeres, ¿por qué? No por tanto por eficiencia, sino por ser mujeres. Ahí tenemos casos como el de Carmelita Salinas, que pues para darle espacio a sectores, entre comillas, populares, y además para darle espacio a las mujeres se les regaló una diputación plurinominal por el PRI, el PRI le regaló esa diputación a Carmelita Salinas. ¿Por qué no ponen otros criterios un poquito más drásticos? Digo, tanto para hombres como para mujeres, pero pues no ponerse exigentes, nada que dejar a las mujeres entre, ¿por qué? Por ser mujeres, ¿y por qué más? Pues por ser mujeres. Ojo con ese dato. Asimismo, el INE ha aprobado una serie de acciones afirmativas en favor de grupos históricamente discriminados para que los partidos políticos postulen obligatoriamente fórmulas integradas por personas que pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, personas con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual, así como migrantes, tanto en los distritos de mayoría relativa como en las listas de representación proporcional. Ahora sí, muy preocupado por el respeto a las culturas indígenas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te expresaste despectivamente de ellos en aquella llamada en la que te mofaste abiertamente hasta el cansancio de cómo se expresaba una persona indígena con la que tuviste interacción? Y no conforme con eso, todavía te indignaste. Ah, es que la conversación era privada. No, señor. La conversación expresó perfectamente bien la clase de sabandija que eres, querido Lorenzo. Y una persona como tú no debería de ser en un puesto en lugar como el INE y mucho menos ser presidente de los consejeros. O sea, nada más no debería de ser. En favor de grupos históricamente discriminados para que los partidos políticos postulen obligatoriamente fórmulas integradas por personas que pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, personas con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual, así como migrantes, tanto en los distritos de mayoría relativa como en las listas de representación proporcional. Además, quienes aspiran a una diputación federal deberán firmar bajo protesta de decir verdad un formato donde se establezca que no han sido condenadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica y cualquier agresión de género en el ámbito privado o público por delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal o por ser deudor incumplido de pensión alimentaria. Aquí es donde entra el caso de Salgado Macedonio, quiero pensar, ¿no? Y dice bien, a ver, y que quede claro, el propio Instituto Nacional Electoral lo está diciendo, ¿no? Quien no tenga procesos comprobados y lo de Salgado Macedonio puede no gustar, pero sigue un proceso y a quien deben exigir no es el presidente de la República, sino en todo caso la Fiscalía del Estado de Guerrero. Si Félix debió ser o no ser candidato, pues ese es otro boleto. Lo cierto es que las autoridades judiciales encargadas de resolver la situación jurídica del señalado pues no están haciendo su chamba, pero perdieron más tiempo reclamándole al presidente en lugar de reclamar a las autoridades del Estado de Guerrero y probablemente así, probable y muy probablemente así, ya tendríamos una respuesta de si Félix si cometió esas faltas o no las cometió. Sí, ¿no? Vemos a don Lorenzo muy preocupado por el proceso electoral y el respeto a la ley. Continuamos. Este 3 de 3 busca responder al justo reclamo de las mujeres por una vida libre de violencia. Además, las candidatas y candidatos no deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de género. O sea, mujeres agrediendo a otras mujeres. Es decir, es un buen punto, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres, bien lo dice, candidatas y candidatos. Aquí sí, ninguna objeción. Criterios para el registro de candidaturas que pueden consultarse en la página www.ine.mx buscan maximizar derechos y consolidar una democracia incluyente, igualitaria y libre de cualquier forma de discriminación y violencia. Pues la primera discriminación viene de ustedes, don Lorenzo, también de Ciro Murayama y de los demás consejeros cuando dicen que si llega a haber muchos diputados de Morena o de la coalición con quien va Morena. Que Morena sabemos que va con el Partido del Trabajo, con el Partido de Encuentro Solidario antes de Encuentro Social y de la mano también del Partido Verde. Y ustedes ya decidieron que si hay más diputados de los que debería haber de acuerdo a la Constitución, la Constitución marca un punto, ¿sí? Entonces los tienen que bajar. Así como lo hicieron en el Estado de México. Mientras la mayoría la tuvo el PRI con sus coaliciones, con sus alianzas, ahí no hubo bronca. Pero cuando le tocó a Morena, ahí sí dijeron, ah, no, sobre representación, ni madres. Así que, deberían de aplicar la ley parejo, ¿no? Ah, por cierto, una vez más, la ley también señala que ustedes no pueden ganar más que el presidente de la República, la misma Constitución que ustedes utilizan para justificar la sobre representación y así favorecer, no nos hagamos güeyes, así favorecer a Vapor México del señor X, esa misma Constitución también dice que ustedes no deben de ganar más que el presidente de la República. Y ahí sí, ahí sí, porque van a cumplir la ley. Pero bueno, esa es harina de otro costal. El Consejo General del INE revisará todas las solicitudes de registro y el próximo 3 de abril discutirá y aprobará los mismos para que de inmediato comiencen las campañas federales que tendrán una duración de 60 días. Y esperamos también que no se les vaya a ocurrir la barrabasada de decir que es que es año electoral y entonces pues es que hay más chamba, por eso merecemos ganar más. Ningún mexicano es al que le cargan la mano por cierta temporada generada por la naturaleza de su trabajo perciben más sueldo. Ojalá y a ustedes no se les ocurra decir que merecen ganar más porque ese es año electoral. No la chinguen, ¿eh? De cara a los comicios más grandes e incluyentes de la historia infórmate, involúcrate y participa porque con tu INE contamos todas contamos todos. Ah, mire la sonrisita, ¿no? Ay, muy bien, muy correctito. No, 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 es un hipócrita de primera este señor, de veras. Pues, amigas y amigos, nuestra chamba es salir a votar masivamente, votar porque no ustedes quieren, pero votar teniendo presente que hay partidos que históricamente nos han fallado. Ojo, nos han fallado. Ya tuvieron su oportunidad, tuvieron su chance y todavía no conformes viene a decirnos que ellos sí son opción y que como el presidente según ellos no está haciendo su trabajo que no hay que apoyar al presidente, que no hay que votar por el partido que llevó al presidente a la silla presidencial. Ojo con ese dato, amigas y amigos, no te dejes engañar, no te dejes sorprender, utiliza tu criterio, utiliza tu capacidad de decidir. Ningún partido, ni el INE, ni nadie, teniendo la copia de una creencia de elector puede saber por quién vas a votar. Tú dale tu copia, recibe lo que te ofrezcan, viene de tus impuestos y de los míos, es recuperar algo de lo que pagas en impuestos. Así que no te están haciendo ningún regalo, no están teniendo ninguna consideración, te están regresando parte de los impuestos que pagas. ¿Cuándo vas a la papelería? ¿Cuándo vas al súper? ¿Cuándo te subes al transporte público? Aguas con ese dato, amigas y amigos. Pues muy bien, esto es todo por esta noche, los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales como El Crítico Político en Facebook y en Instagram, en nuestro canal de YouTube como Crítico Político Oficial, en Twitter como arroba cr-político y en nuestra página web que aunque está vetada de Facebook, aún está en línea y es Vida en Mex, como Vida en México, pero hasta Mex, vidaenmex.blogspot.com y cr-politico.blogspot.com nuestro sitio alternativo, ese sí se puede poner en Facebook sin problemas. Los invitamos a visitar a Vida en Mex porque es el sitio que tiene más tiempo y es el sitio que más apoya este proyecto de comunicación y periodismo independiente. Échenos la mano, suscríbanse al canal de YouTube, regálenle su pulgar arriba, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, déjenos sus comentarios y compartan y recompartan este video con sus amigos y conocidos. Yo me despido deseándoles excelente noche o excelente día porque estoy viendo que ya son las las cero horas con un minuto ya del día siguiente del martes 23 de marzo. Cuídense mucho, no se expongan al COVID y nos vemos hasta la próxima. Muchos saludos. Muchos saludos.